Mil maneras de apoyar Apoyar es una de las mecánicas más exploradas en el llamado de la montaña. Sigue estos consejos para sacarle más provecho. Apoyar se activa de izquierda a derecha. Piensa muy bien en cómo vas a acomodar tus atacantes, pues esa puede ser la diferencia entre daño letal o no. Un error común es bajar más unidades de las que deberías para un ataque fuerte. Baja sólo lo necesario para amenazar con un tablero potenciado por unidades con apoyar. Si llevas hechizos para mejorar las estadísticas a medio combate, intenta utilizarlas para salvar a las que ofrecen mejor apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.